Por ahí, ¿vamos contra la pared? Salgamos, salgamos, salgamos. Buenas, acá estamos haciendo otro vivo. Las chicas están haciendo una prueba, pero más tranqui. Como ellas, solamente sin tanto globo o donas. Después vamos a hacer otras fotos mucho más copadas también. Muy bien. Miren qué diosas. Si, vos la pierna más para allá y vos la pierna más. Y vos, ¿contraba el pared? Eso, ahí está. Podrían escatar una barra, ¿no? Aquí encontraron una. Ahí está, segundo. Qué diosas. Un toque el buzo a abrir porque sale como una bola. Me sirve la bruna, la verdad. No, 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 no. Un poco de sopear. Un poco de sopear. ¿Vamos con esas? Por ahí, con el tiempo con el... Sí, ¿vieron qué lindas? Es muy divertido, ¿sí? ¡Dale! ¡Me encanta, me encanta, me encanta! ¡Perfecto! Esperamos sus screenshots Miren las bikers que tiene Uri, me encanta Están muy, muy bien las vestidas ¿Qué dicen? ¿Se pondrían algo así? Me parece re lindo, re loco Bien original, como todo lo que noto, obvio Las dos están hechas unos modelos Re lindos Cambiemos de pose ¿Y vos atrás? Sí Bueno, sí, exacto, ahí Eso Muy bien Salterme la clase por el live Sí, sí Lo vale Es hermoso el detrás de escena A mí me encanta Parece re lindo Cómo se visten, cómo se maquillan Cómo se visten, cómo se maquillan No No Muertes Sí, las dos re tiernas Les vuelvo a recordar que sacando screenshots Y subiendo Y subiendo esta vez que En sus historias Nosotros los vamos a recibir Si nos etiquetan Así que si quieren aparecer en las historias de Noth Etiqueten Noth, muy bien Que se apoyaban, se vienen y ya Una de esas Una de esas Sí, sí, sí Hoy ya al revés Sí A ver, a ver, a ver Tenemos, tenemos Tenemos, tenemos Así van a poder ver las capturas de los demás Y compartirlas con las chicas Y ahí estamos viendo poses Poces Inspiración de poses ¿Ya desayunaron? Sí, sí, sí Después en un rato vamos a hacer otro video Mostrando más cosas Muy buenas Venite un poquito para acá En el hombro Eso Ahí Más adelante Ahí, eso Excelente Buenísimo Tremenda Buenísimo Buenísimo Wow, tremenda Y esto sí Todo está bueno, está bueno Ahí vamos, vamos a la va ¿La de la pata? ¿Las dos? Dale Dale Voy a hacer eso así Eso Es para tener ¿Hacemos también después como Sí ¿Y separadas una y otra? ¿No te digo? No te digo 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 ¿Qué decías sola? ¿Cómo? Como hacerle un par A ti sola Y a Martí sola Sí Como que empiece cualquiera Pero como Ok, ok Yo Dale Bueno gente, acá tenemos a Berisa modelando Vamos a ver Sus grandes habilidades En un momento Yo me sorprendí Mirenla Berisa re sabe Es mucho mejor que yo haciendo esto posta, o sea Pero bueno Acá damos lo mejor de nosotros ¿Qué onda gente? Hay un montón de gente ¿Qué hacen? Yo también los quiero Alguien me dijo que me quería Sí ¿Eh? Como ¿Este en pie? ¿Ese en compañero es de Paui? Sí Oh, feliz cumple Paui Berisa fue modelo en otra vida En esta vida fue modelo perfecto Perfecto ¿Quién? Sí, sí, dale ¿Esta? ¿Quién? Posa mejor Con esta vuelta y parece que te vas a dar una foto Perfecto Cuidado, por favor Cuidado Brisa ¿Es tu primera vez haciendo esto? Increíblemente no He modelado en otras ocasiones No entiendo Martina no vuelvas a desaparecer No, no, ya volví Brisa no da más ¿Para para mensajes? Ah, más por favor Sí, sí, sí Yo me muevo con la silla, miren Estoy acá re cómoda La silla me combina con la remerita Se comieron las donas, no las comimos Gente, yo Literalmente empecé a posar Y creo que me acordé que no me lavé los dientes 6 de la mañana Pero bueno Muy bien ¿Cómo era? Más bonita para acá Gracias por decir que estoy linda Martina, vuelvo Mañana subo video Están escuchándome ¿Te escuchan o no? Sí, sí Foto al pupo de Brisa Foto pupo ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Yo digo, menos mal que a mí no me tocó Es el outfit de Brie Porque no lo hubiera sabido lucir De la manera en que ella lo está haciendo No, no, no Martina, machá tus uñas No tienen nada ¿Qué es? ¿Habéis? ¿Habéis? No tienen nada ¿Puedes�� ir a la manera en el sitio? ¿Habéis? Tenemos colores Umba ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Posando Se lió Brisa se metió con el vivo Brisa lo saboteó Gente vieron lo que hizo Van a cambiar de outfit Si, si Mirando, mirando A ver, estoy echando lo que ponen Marte, toca a vos Todavía no me toca, ya me verán Posar ¿Cuántos outfits tienen que hacer? Son 4 o 5, ¿no? 4 o 5 Brisa, sos re linda No, 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 no No, 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 no Mañana vlog, sí Sale sorteo Sale sorteo, sí, sí Sale sorteo Con un reel, con el reel que van a hacer Va a haber un ping-pong de preguntas y respuestas Ah, perfecto Esta rubia culona Me la quiero empomar Sí, gracias ¿Fue Lourdes? No, Lourdes no vino ¿Qué es en Argentina? Son las 12 del mediodía ¿Por qué Brisa hace todo el trabajo y Marte relata? Creo que descubrieron a quién se le daba mejor el tema de las fotos Martina, espero que tu video dure 3 horas mínimas Sí, es largo Bueno, ¿qué más podemos mostrar? Acá hay unas luces Allá hay una enredadera ¿Qué he mostrado? ¿Dónde lo sé? ¿Qué he mostrado? Ok Tenemos un fotógrafo arriba de la silla Claro Este me hace acordar a cuando Lourdes se perdió Sí, boludo Fue después de esto Sí, 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 sí No, me la corrí poniendo porque salió la pata No sé si viste Van a comer Calculen en el momento, sí Marti, poné pose de gata en cero Después les cuento, estoy tirando unas caras Unas caras Que me ves y salís corriendo Pateale la silla Ahora se te pierde Brisa, literal Ig de la narradora Marti, relatar es lo tuyo, gracias chicos No saben lo que me estoy esforzando Estoy pensando Relato No me toca Bueno, corte en vivo Me toca relato Ah, es mi foto favorita La única que tengo Esa y Vamos Ah, muy bien, muy bien No, ahora lo llené todo en mi voz Sí, todo mejor Ok Miren el piecito Dale, me voy a hablar La voz de pato Te dijeron que tenés voz de pato Sin un cico Vamos, rubia Piojo pose Piojo pose Está bien, estoy exigada Está aflojando, va de poco Leí una referencia a ella misma Hay una con capucha Bueno Dale Vamos Look urbano Facha Sebrística ¿En serio? No, no Dale, Omar No, no, no No, no Y de las modelos No, no No, no No, no Le dices Wey Y Y Jajaja Jajaja ¿Qué es Y 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 Hay que verla de frente Acá no sé ¿Cómo puedo decirse? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Bien, me arqueo Está demasiado Tranqui, tranqui 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 Oh, esa pose Ahí está Re modela ¿Me decís a mí? Ah, sí Radiosa Agarra de frente A ver A ver De frente Mira Intercederé ¿Te puedes sacar La realidad? Sí, obviamente ¿Te puedes sacar Esa cosa horrible Que tenés en los pies? ¡Mijo! ¡Ay, no! ¿Qué pasó? Martín, no te miras Esas medidas Hace una semana Se desarmó La semana Te la paso Parece la cosa De las pezoñas ¿Viste? ¿Listo? Ahí sabe cómo Tanta, mi piel Muy bien Ahí va Y de la foto Ay, me dijeron Risa del fin Solo quiero narrar Muy bien Ah, me encanta Ahí se ve re lindo Mándame la foto Y por qué, por qué, por qué ¿Listo para abajo? A ver Eso ¿Qué reír con las trencitas? Muy bien ¿Vamos, no? Sí, por qué Ella, ella, para No, no Sí, ha hecho el taripo pasivo Sí, sí, sí Le sacamos un par más De ella y casi No, 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 no ¿Puedo hacer un pie arriba? Ahí, ahí, ahí Dale ¿Aquí? ¿Aquí? ¿No? ¿Y este pie más acá? ¡Eh! Pero tenés que traer la buena No, 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 no No, no, no Porque no, para mí no va a salir De este estado A ver, pero no, trabamos No, trabamos un toque Dale, ahí va Te quiere reír en ese outfit No, 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 no 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 Una pata arriba Dale Acrobacia Esa, mira ¿Qué brazo? No sé qué te quiero hacer ¿Vale, no? Bueno Los brazos son los más difíciles de mozar Esa es así, así Y que eso lo da Perfecto ¿Qué? 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 Muy bien, muy bien ¿Ah, sí? Y vamos como Me pongo la capucha Pongas esa capucha Perfecto Me acabo de dar cuenta Que combina las ¿Seguiste yendo la etiqueta? No ¿Tienes otra etiqueta acá? Resulta Fotoshow, fotoshow Todas las fotos con la etiqueta Terrible Muy bien Muy bien Muy bien Vamos a ver ¿Qué es eso? Sí Es reintimidante ¿Cómo sale? A ver ¿Cómo sale? Pará Hoy no sé Pará Vamos a ver Ay, los ojos Se levantan Se levantan Se levantan Vamos a aclarar Vamos a aclarar Por favor No, no No, no Es un alien Mostrala Mostrala Martial Mirá Mirá Martial chicos me van a ver esta foto chicos no la suban en venganza de las fotos que ella le saca a Luz literal todas las fotos de Luz me estoy remeando mal estoy pendientes al reel que vamos a subir ahora con el modelador vamos a subir un reel así que nada ten se atentos ping pong de preguntas y respuestas ping pong de preguntas y respuestas eso mismo creo que me escrachaste uy estoy pillando toda la media martina chicos tengo estos zapatos que son como 8 números más de los míos y el pie me hace así muy buenas para no ustedes arruinando si estoy remeando ¿me podes sacar el piloto en tu casa? si claro o sea hasta que no me voy a aplastarme el tando ¿te quedas fachoso? no me vi ahí con ella no tenés el globito ahí 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 está ahí sí ahí va casi la queda la mano sobreviviente buenísima me canta me canta y del pelado pusieron instagram del pelado arroba divo ahí ahí muy bien muy bien como anda te voy a ir con Sam listo? listo ¿Hacemos un video por el video? ¿Qué? ¿Quieres poner tu parada? Ay, te veo una sobrita Uy Más chill Más chill pronto Arruinito ¿Todavía sirve? Acaban de bajar un 5% de tu sueldo Vale, vamos a hacer un poco de video Bueno, en un ratito vamos a ver otro vivo Así que, despídense de las chicas Yo soy atentos Si, si, se vienen sorteos Al reel El con sorteo A un gran reel Muy bien ¿Qué quieres? A un gran reel A un gran reel Bueno, nos vemos, tachis Adiós